El álamo es una planta de hoja que caduca, acá en invierno tenemos temperaturas extremas, 10 y 15 grados bajo cero también, entonces ninguna planta de hoja perenne tiene que ser planta de hoja caduca, bosque. El eucalipto que más se utiliza para las forestaciones digamos es el eucalipto saligne, que es esta que estamos viendo acá, pero después hay otras variedades que no sé bien el nombre específico, pero el eucalipto amarillo, el eucalipto colorado, que son maderas mucho más duras, que también se utilizan, pero no digamos en la magnitud que se utiliza el saligne. Es la madera que hay en la zona, en la zona de Cuyo no hay otra madera, la otra madera tiene un flete importante y sale muy caro acá, además como nuestro clima es seco se comporta muy bien, se utiliza en construcción, carpintería, puertas, ventanas, mesas, todo acá se hace de álamo. Acá en los alambrados va a haber por todos lados esas varillas cuadradas que hay en los alambrados que se llaman balancines, se utiliza para eso el eucalipto colorado, por ejemplo, una madera mucho más dura, pero es más difícil de trabajar que el saligne, por eso lo que más se utiliza es el saligne. Con el tiempo han ido apareciendo nuevas variedades, originalmente este álamo criollo. Posteriormente hemos plantado otros álamos que de mayor rendimiento, veronese, contidoce, otros álamos que se comportan muy bien en la zona y dan muy buena madera. En la Argentina tenemos el lóbulo para la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires. Para el resto de la provincia de Buenos Aires es el eucaliptus criminalis, que es un poquito más rosada la madera. Todo lo que es Mesopotamia es lo que se llama el complejo Saligna Grandis, digamos, es el eucaliptus Grandis. Santa Fe y parte de Santiago del Estero es en general el eucaliptus colorado, Teletricornica, Maldolensis o Rostrata. Y después prácticamente no hay más eucaliptus en la República Argentina. En la zona entre ríos, corrientes, parte de Misiones, lo que predomina fundamentalmente es el eucaliptus grandis. Hay más de 700 especies de eucaliptus, pero fundamentalmente para forestación acá nosotros usamos el grandis. Se está probando ahora con el eucaliptus duni, que es una especie resistente o bastante resistente a las heladas, porque el cuco nuestro acá en esta zona son las heladas. Y sobre todo las tardías, llamémosle tardías aquellas que son fuera de tiempo, por ejemplo, que en septiembre te hela, o sea, temperaturas bajo cero, es muy perjudicial. Acá el eucaliptus glóbulus en el sudeste guanadense está en su salsa, por decirlo de alguna manera, y es su hábitat. Entonces, acá desarrolla todo su potencial y no está siendo susceptible a ninguna enfermedad. Hay algo que en el ámbito forestal uno tiene que manejar. Cuando uno elige una especie, tiene que estar de su lugar de origen, donde esa especie es nativa, digamos, no que fue cultivada por el hombre, sino que es natural. A la misma latitud y la misma longitud se toma que en distintos lugares del mundo esa especie puede desarrollarse. Muy importante tener acceso a una información actualizada porque hay muchas variaciones. Todos los años hay nuevas variedades frutales, hay nuevas genéticas para diferentes cultivos, pero lo más importante es que funcione el país para que pueda absorber las producciones de zonas alejadas como esta. El turno de corta del álamo en general son 10 años, así que si usted va a plantar álamos, tiene que ver la forma de subsistir 10 años hasta poder tener un ingreso. Hay mucha gente acá, hay muchos productores que antes no querían el eucalipto, ahora están poniendo porque en cualquier parte del mundo un árbol lleva 50, 60 años para tener una madera gruesa. En cambio acá en 10, 12 años en un suelo bueno tenés eucalipto. Se corta ras de tierra, ¿no es cierto? Y en la primavera vuelve a brotar, salen varios brotes, se deja el mejor, no solo para rehacer el bosque. Puede que sea menos de 10 años cuando encuentra los suelos más aptos. Hay un ejemplo acá en la zona de un productor que cortó su plantación en una zona medanosa, con poca fertilidad o nula, y cortó a los 7 años su plantación. Con una producción similar a la que hubiera obtenido el promedio de las plantaciones a los 10 años. Tal vez el segundo corte sea más de 10 años, 12 o 15 años, ¿no es cierto? Porque la tierra ya está un poco agotada. Pero sirve para corte. Yo planté, pasaron 10 años, corté, rebrota, hago un manejo de rebrote, que esto implica porque salen un montón de brotes. Entonces, uno elige uno o dos de los mejores, el resto los elimina y eso vuelve a crecer. A los 8 o 9 años vuelve a cortarlo, vuelve a rebrotar, uno conduce ese rebrote y vuelve a crecer otra vez. Lo normal es entre 3 y 5 cortes, según el estado de la plantación en su origen. Pero, uno, como digo, invirtió una vez y cosecha 3 o 4 veces, cosa que en las coníferas, que son los pinos. Uno, encima que tiene que esperar 20 años, cuando cortó tiene que volver a plantar. Entonces, digamos, resulta atractivo en muchos aspectos. El álamo fino se vende como palo de techo. Usted ha visto que todas las construcciones acá, los techos, todo se hacen con álamo. Lo más grueso va a carpintería, tabla. Y lo más delgado se le hace un tratamiento con sulfato de cobre y sirve como madera para parral. Hay muchos acerraderos acá en Federación. En el parque industrial hay más de 50 acerraderos. En la zona también, Concordia, Chajaría, hay muchos acerraderos. Se está trabajando mucho. Y hay una gran demanda de madera. En general, en esta zona, producimos madera para producir pasta cerebróxica. La madera se vende en rollo o chipiado, con astillas. Se pasa como si fuese por una gran picadora. Gracias. 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 Gracias.